¿Qué es el plan Provincial de Capacitaciones? Lo que pasó empezamos acá y tuvimos buenos resultados y casi por cábala volvimos a empezar este año por acá. Y bueno, este es el inicio de unos cuantos proyectos que tenemos acá en la ciudad. ¿Los buenos resultados tienen que ver con el número de personas inscriptas y capacitadas? Con el número de personas inscriptas y con el funcionamiento articulado que tenemos con el municipio. Realmente con Mara Cuenca y con Julio, el secretario de Industria, también tenemos un buen trato y un buen trabajo en conjunto. Y bueno, obviamente las directivas del señor Intendente que tiene una excelente relación con el gobernador de la provincia y con el subsecretario de Trabajo. En todo el territorio provincial, ¿qué tipo de importancia tienen estas capacitaciones para ustedes? Nosotros, sí, mira, justamente estamos a principio de año, así que nosotros también estamos un poco con un balance. Nosotros lo que buscamos con esto, el fin último de nuestras capacitaciones es que puedan o ya sea insertarse en el mercado laboral ya con una cualificación, porque al tener una capacitación ya engrosa su currículum, bueno, esto le posibilita estar en una ventaja ante un puesto laboral. Y después tenemos el autoempleo o lo que es el cuentapropismo, digamos, que puedan desempeñar con las capacitaciones que se realizan. ¿Cómo llegan a ofrecer este tipo de capacitaciones? Por ejemplo, mecánica de moto. Nosotros trabajamos en este sentido con la demanda que tienen los municipios, porque nosotros tenemos una grilla amplia de capacitaciones, pero lo que solemos hacer, o mejor dicho, lo que hacemos es comunicarnos con los referentes locales, ya sea con el intendente o los secretarios. Y bueno, a partir de la demanda que se tiene es donde nosotros buscamos el capacitador en conjunto con los referentes locales y a partir de ahí diagramamos la capacitación que sea. ¿Se hace más fácil y efectivo teniendo en cuenta que los capacitadores y los capacitados son de la localidad? Totalmente, a nosotros nos facilita muchísimo y nos da la posibilidad, no se nos hace tan oneroso, porque si nosotros tuviéramos que solventar un capacitador de capital o de alguna ciudad aledaña, tenemos que erogar más. ¿Cuál es el mensaje desde su lugar para la gente que está escuchando y dice, no sé si lo hago o no lo hago? Bueno, en principio que aprovechen. Estos son cursos totalmente gratuitos. Ustedes van a poder contar con una capacitación que les va a permitir no solo tener el oficio, sino también conocer gente. A nosotros nos gusta decir que se generan buenos grupos de trabajo, ya sea para asociarse o para generar comunidad. Así que que se acerquen, que pregunten qué es lo que hay a disposición y si se puede organizar otro curso, vamos a estar nuevamente por acá. Bien, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo para todos.